En la actualidad España está sufriendo un problema bastante serio, uno de los múltiples problemas que tiene el país, bueno, aunque la realidad es que este problema en general, pero vamos a centrarnos en España, de los múltiples problemas que hay en la actualidad. La realidad es la recogida de niños o adopción de niños o, como algunos dicen, el apresamiento de niños, quitándoselos a sus padres. En cierto modo, de una manera más breve, diré que la idea general de adoptar o recoger niños, con ley judicial naturalmente, de padres de dudosa moralidad, es una buena idea. O sea, en principio, por ejemplo, padres que son drogadictos, es un peligro para los niños. Padres que se emborrachan, que se pegan, que los niños viven aterrados, que los niños viven en abandono, que los niños están desnutridos, que los padres no son capaces de educar a sus niños o los abandonan. Es una buena idea de coger a los niños un centro oficial de adopción, quiere decir, de recogida de niños, cuidado de los niños, educarlos, y en su tiempo futuro, pues, o darlos en adopción a familias que estén estudiadamente comprometidas a educar al niño de una forma moral y física, elemental, correcta. O bien, cuando ya son mayorditos, hacerles que aprendan un oficio, una carrera, y ya que vivan su vida cuando sea mayor de edad. Bien, eso en general, pues, la idea es buena. Eso es el sistema americano. Lo hacen así en América. Cuando los padres son de dudosa moral, quiere decir, son padres con arrebatos de ira, pegan a los niños, o los maltratan, o los abandonan, es bueno que el Estado, o con medios policiales, cojan a los niños, se los lleven a lugares de reeducación, en escuelas, y luego en adopción. Pero, la idea en el papel es buena, indudablemente. Pero, en cierto modo, no podemos comparar el sistema español con el sistema norteamericano. Cada país tiene un espíritu. Es decir, no vas a comparar la democracia en España con la de Corea del Norte. Por ejemplo, claro, no es comparable. O Corea del Norte con Rusia, o Rusia con un país africano. Cada país tiene su espíritu, su moral, y su manera de hacer las cosas. Entonces, el tema español actual de que muchos padres protestan porque les han arrebatado a los hijos para centros de reeducación, y con miras a que los niños reciban educación, disciplina, alimentos, cuidados, y futuro. Pero hay reclamaciones, muchas reclamaciones, de padres o madres que no ven con justicia que se les hayan arrebatado los hijos. Bueno, padres o madres que, por diferentes circunstancias, porque no tienen dinero, porque están enfermos, porque no pueden cuidar debidamente a los hijos, porque se dice que los han pegado, cosas así, ¿no? Entonces, hay que mirar caso por caso de los niños, sería cuestión, es difícil, claro, de ver si efectivamente el arrebatar a esos niños a sus padres ha sido justo, o bien, como dije al principio, cada país tiene su espíritu. Porque donde se mueve mucho dinero, millones, ya hay que especular mucho, de que la cosa sea por moral, por caridad o por amor a los niños. En muchos casos, ya digo, donde se mueven millones, ya es cuestión de pensárselo, qué es lo que está pasando con esos padres, con esos niños. Es muy difícil de mirar familia por familia, pero sí se puede analizar en el grupo, de un centro u otro centro de adopción de niños, a ver qué pasa. Con cada caso. Y si se halla de dudosa moralidad el sentido de arrebatar a los niños por cualquier motivo circunstancial, pues sería cuestión de poner las cartas sobre la mesa y reparar el daño. Ya digo que en todos los casos no se puede decir que ha sido equivocado el recoger a los niños, para reeducarlos y cuidarlos, ya que si los padres no pueden o no quieren, pues es bueno que esos niños inocentes tengan el cuidado y la protección de vida. Y la protección de vida. Eso está bien. Pero ahora hay que pensarse en unas cosas. Bien. Vamos a poner unos ejemplos. Que, por ejemplo, mirar un ejemplo, un centro cualquiera de adopción de niños en España. Mirar a los niños, hablen con ellos y preguntar por los padres. ¿Puedo garantizar, aunque sea cualquier de estos centros al azar, acogido, Madrid o donde sea, puedo asegurar y garantizar, no digo el 90%, el 100%, de los niños de acogida proceden de familias pobres, muy pobres, de bien inmigrantes o personas enfermas o personas con deficiencias mentales, personas de dudosa moralidad, que se emborrachan o que pegan la familia, los padres, que gritan o que no tienen trabajo, que no quieren trabajar, cosas. Sería cuestión de mirar por qué precisamente todos los casos proceden los niños de familias pobres. Económicamente, claro. Porque ya digo que no puede decirse el 100% es injusto, ¿no? Pero por qué precisamente de familias pobres. ¿Cuántos centros de acogida de niños los niños que están allí se los han arrebatado a familias muy ricas? Ninguno. Y claro, no quiere decir esto que las familias muy ricas todas son muy buenas, muy cuidadosas de los niños, de alta moralidad, de disciplina, educación, no. No lo creo. Porque sin mencionar nombres, puede, la gente lo sabe a grosso modo, no sabe el todo nunca, cuántos prominentes en todos los campos, vamos, desde los reyes, artistas, de Hollywood, cantantes, millonarios, banqueros, etcétera, 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 o religiosos. Han maltratado a los niños. Hay familias, ya digo, en todos estos campos de altas finanzas, que han cometido durante toda su vida adulterio, han tenido queridas, han tenido hijos legítimos, peleas familiares, han tenido varios hijos por ahí, líos de cama, ¿cuántos? A montones. Pero, ¿cuántos niños les han arrebetado? A esos padres de dudosa moralidad. Ni uno solo. Entonces, ¿qué es lo que hay en juego, Chico? ¿Por qué precisamente se los arrebatan a familias pobres con justicia o sin justicia, pero nunca a familias que disponen de mucho monete? ¿Por qué? ¿Esa es la justicia igual para todos? Quiero decir con esto que, generalmente, donde se mueve mucho dinero y hay que preguntar ¿cuánto dinero se da por niño en las casas de acogida del Estado español? ¿Cuántos millones? Lo cual quiere decir que cuando se mueve dinero ya hay que especular lo que quieras y mirar a ver que tras la puerta ¿qué hay en el asunto? Ya digo que no es generalizar. Hay niños en las casas de acogida que es justo que los tengan allí. Mejor que estén con sus padres porque esos niños recibirán una educación equivocada, recibirán maltrato físico o mental y tendrán que salir de esas casas. en muchos casos los niños así que crecen en familias que tienen discusiones, peleas, borracheras, droga, nacen los niños ya de mente enferma. Los niños nacen y imitan a lo que han visto en su casa y se meten rápidamente puesto que no tienen una educación moral de los padres entre malas compañías, malos amigos y terminan en la cárcel ellos o terminan ellos casándose o liándose con alguna mujer y teniendo hijos como ellos han sido en su casa. Eso es así. Pero el asunto es justo o injusto. Habría que hacer un equipo de control exhausto para controlar esas acogidas de niños y caso por caso ver si es justo o no es justo que se arrebate a los padres o a los niños. En muchos casos sí será legal, justo y equitativo. Muy bien. En otros casos posiblemente no. Lo que más muchas veces yo he visto vídeos de mujeres llorando que están enfermas que no pueden realmente atender al niño como debidamente. Bien. Puede que este caso entre el múltiple pues sea cuestión de ver la manera de ayudar a la madre para que tenga más facilidades puesto que tiene una enfermedad física de educar a su hijo. O sea, ayudas. Es decir, tiene que haber centros para ayudar a padres con minusvalías para que los niños estén con sus padres que la lógica es esa. Pero claro, el punto en cuestión es pero es que todos los casos son justos. Es que precisamente los niños de familias pobres son las familias malas siempre y los ricos no. ya digo tiene cuestión de pensar un poco meditar cuántas personas conocemos y hablo de España en general que son familias muy ricas pero los padres no son ningún ejemplo de moral. Sean artistas sean banqueros sean políticos sean reyes sean quien sea pero por qué no las arrebatan los niños de esos padres que realmente no son ningún ejemplo de nada para los niños porque nunca lo harían no lo harían nunca. Realmente este es uno de los múltiples problemas que tiene España de difícil solución porque en el momento que se mueve dinero mucho dinero millones de subvenciones para estos centros de acogida de niños ya empieza a especularse la posibilidad de que el negocio continúe y para que continúe el negocio pues necesita a unos niños es como decir por ejemplo bueno las guerras es un horror las guerras de verdad el día que desaparezcan será un alivio para la humanidad pero había que pensar en las guerras son la solución real de la humanidad son necesarias las guerras son justas como decía la iglesia de las cruzadas santas y matanzas y ríos de sangre no valieron para nada son justas son realmente una solución a la humanidad ha habido ya dos guerras mundiales ha habido alguna solución de algo ha habido paz si no hubiera guerras tampoco habría fábrica de armamentos bélico tanto armamento logístico bélico o carro de combate aviones de combate submarinos portaaviones bombas atómicas lo que quiera eso mueve cientos de miles de millones así que el negocio hay que especular mucho de las guerras son necesarias en muchos casos si eso es obvio cuando hay que libertar una nación como pasó con América libertó a Alemania de los nazis o de San José de un loco perturbador mental o ahora con Corea del Norte un ejemplo pero realmente desean los fabricantes de armamento que no haya guerras o tienen que continuar porque media humanidad vive de las guerras realmente este es un problema hay un dicho antiguo han dicho que dice si tú tienes un problema y tu problema tiene solución pues no te preocupes ya la solución vendrá así que si tienes solución tú piensas que vas a tener solución no te preocupes sigue tu vida haz lo que puedas sigue adelante la marcha y el de la solución vendrá pero por otra parte si tú tienes un problema y tu problema no tiene solución también porque te preocupas si no tienen solución pues no te preocupes sigue tu vida y para qué te vas a preocupar de algo que sabes te vas a estar pensando dándole vueltas a la olla de que eso no va a tener solución nunca así que no te preocupes sigue tu marcha y adelante con el problema sí hay muchos problemas que humanamente no tienen solución no porque no la haya porque no quiere que se halle porque hay tantos intereses creados en todos los problemas donde siempre grandes problemas mueven grandes sumas de dinero que difícilmente los que manejan los problemas sea en situación de vacunas medicamentos guerras armamento bélico droga política banquero dudo que quieran solucionar su problema porque el problema ya no es de ellos es de los que pagan las consecuencias de los problemas que ellos crean realmente hay una oración de los cristianos que dice en la oración común del Padre Nuestro que piden a Dios en oración día y noche en el Padre Nuestro dice a Dios que venga a tu reino en el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y santificado sea tu nombre o sea que pedimos el reino de Dios y que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace para que se haga la voluntad en la tierra como se hace en el cielo realmente ¿por qué pedimos un reino? a la humanidad para que la voluntad de Dios se haga en la tierra porque no se hace la voluntad de Dios pero ¿quién se hace la voluntad en la tierra para que haya tantos problemas? Primera carta de Juan capítulo 5 versículo 19 dice la Biblia sabemos que nos originamos de Dios o sea que Dios nos ha hecho pero el mundo entero sigue diciendo está en poder del iniquo primera carta de Juan capítulo 5 versículo 19 el mundo entero o sea toda la raza humana está en poder del iniquo ¿y quién es el iniquo? Lucifer y millones de demonios que hasta que no sean exterminados el mundo tendrá problemas así que preocuparse dejemos en manos del creador la solución a este y a los demás problemas gracias Gracias.